¡Llevará su protesta hasta el mismo supermercado WOM, ubicado en el óvalo Gutiérrez de Miraflores! Trabajadores de la empresa agraria azucarera Andahuasi se enfrentaron con los empleados de local. Un trabajador resultó herido sin ingresar al supermercado para luego ser trasladado en una ambulancia. La pugna entre los grupos Bustamante y WOM por el control de la azucarera nos llevó a creer que este último sigue siendo dueño del supermercado. Si no es de los WOM, si es de los chilenos, ¿por qué no se creen tan capaces de borrar la patente de los WOM? Los trabajadores llegaron entre sonidos hasta la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, CONACEF, ubicada en Miraflores. Acusaban a la entidad estatal de favorecer al grupo WOM y atentar contra sus derechos. La CONACEF está apelando en favor del grupo WOM, entonces lo que quieren es que se respete lo que ha dado el tribunal registrado nada más. Cargaron en gombros bolsa de azúcar malograda mezclada con arena y terminaron arrojéndola en la puerta principal. Una comisión ingresó para exponer sus quejas. Mientras esperaban, decidieron llevar su malestar cuadrando más adelante hasta el supermercado WOM. La policía nunca llegó para controlar la situación. Solo los empleados de unos serenos resistieron la protesta. Volvieron a CONACEF y luego de tres horas informaron de los acuerdos. Están suspendiendo el 100%, o sea, están suspendiendo la OPA del 100% en el caso de Andahuasi. ¿Por qué? Porque se está generando una investigación de por medio. Comunica a la Bolsa de Valores que la intangibilidad de estos 50 millones de acciones, a razón del mandato judicial que hemos logrado obtener a través del décimo juzgado constitucional de Lima. En una nota de prensa, CONACEF informó también que con el objetivo de poner fin al conflicto societario, congeló desde mayo un paquete de 20 millones de acciones de la empresa para proteger a los trabajadores y evitar que dispongan de ellas los grupos WOM y Bustamante, que fundan por el control.